¿Por qué terminé estando aquí? Si yo hacía esto, si yo iba hasta al lado, si yo... ¿Qué me explico? Hay decisiones así. Si tomas este camino, a lo mejor, si pronto cambias, pues puedes regresar y volver a otro camino. Pero va pasando el tiempo y es totalmente opuesto dónde termina uno y dónde termina otro. Entonces, en ese sentido, sí quiero que a ustedes les quede claro la importancia de que puedan hacer. No importa el tamaño, la población o el número de personas que tengan en sus comunidades. Este liderazgo es la visión, es el mensaje que ustedes hagan en su quehacer diario. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, todo esto, ya una vez platicado con esto, yo más que nadie, yo más que cualquiera de ustedes aquí, conozco el panorama y la trayectoria relativamente corta de Martín Rico y su trabajo, su destacado trabajo. ¿Sí? Cualquiera de ustedes, a lo mejor no muchos lo saben, pero cualquiera de ustedes le pueden preguntar. Yo por eso tengo toda la frente tan en alto, con toda la gente aquí en Salaya. Porque yo a Martín, yo en lo personal, yo, 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 ya después yo logré que muy pocos se sumaran a este trabajo. Fui la primer persona, no, 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 como la tercera, que en vista, por invitación del gobernador Oliva, no por indicación, porque a mí yo no me muevo por indicación. Yo no me muevo, estaba en tema dos, por convicciones. Este, por, por invitación del gobernador Oliva, nos pidió que pudiéramos conocer a Martín, a la empresaria Martín Rico. Este, por invitación del gobernador Oliva, nos pidió, o nos sugirió, que si podíamos, este, apoyar a un empresario que se llamaba Martín Rico, pero, bueno, yo lo que hice, para motivar antes de ir a su empresa, fue meter su nombre en Google, en Google, antes de que fuera candidato. Pero ahorita si mete su nombre, desaparece su, su, su corta trayectoria política. En aquel entonces aparecieron, se recuerdo muy bien, tres cosas. ¿Sí? Este, primero, este, empresario. Segundo, no, primero, consejero del planero. Segundo, presidente, o es presidente de ese tiempo del Consejo Coordinador Empresarial. Y tercero, persona cercana y promotora de, cercana de, de, de la iglesia, y promotora de la, de la cultura de Juan Pablo II en Celaya. Pues con esas cosas, pues yo dije, guau, o sea, yo lo relacionaba mucho con, con lo que sucedió en León, en cuanto a cuando llegó gente de ese perfil. Empresarios, pero, un poquito pegados a la iglesia, por lo tanto, en teoría, gente buena, y con visión de planeación, espectacular, como fue Carlos María Placencia, en León. Y yo estaba así como que esperando algo así. Entonces ya, dije, va. En su momento, este, eso para mí, para los que quisieron seguirme a mí, decir, bueno, vamos a poner a este cuate, en el final va a ser nuestro diputado. Nos causó a nosotros muchísimo bullying, muchísimo dentro del partido. Porque a lo mejor ustedes no lo sabían, pero Martín en ese tiempo era visto con mucho coraje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la candidatura de Martín obedeció a un proceso de designación. ¿Sí? No hubo consulta, Martín no era panista, o a lo mejor sí personalmente, pero no era miembro activo, no tenía ninguna trayectoria dentro del partido de la sección nacional, y eso causó muchísimos héroes, coraje, los panistas de mucho tiempo hacían, ¿por qué no lo están imponiendo? Pero ante eso, en lo personal, le brindé la confianza, y le pueden preguntar, le pueden preguntar, oye, y Marcos, o sea, cuando fue tu campaña al diputado, ¿qué tanto te ayudó más? Así le pueden preguntar, y esperen a ver qué les respondo. O sea, nada más esperen a ver qué les respondo. Y van a saber que trabajé de una manera, como me gusta hacerle, como lo he hecho desde el 94, cuando tenía 12 años. Sin recibir, ni pedir, ni esperar, absolutamente nada cambió. Nada hablo ni de una despensa, ni de nada. Simplemente en la convicción y la satisfacción. Y como le dijimos Toño Rodríguez y yo, porque Toño fue otra de las personas que les comento que también le tuve que convencer para que se sumara. Terminando esta campaña, ahí en su empresa dijimos, lo único que queremos es que trabaja bien, porque mucha de la gente que confía en ti, es porque confía en nosotros. ¿Vale? Eso es como un antecedente, muchacha. ¿Sí? ¿Por qué lo aclaro? Porque de repente gente que incluso llegó a este equipo, cuando ya todo estaba ganado, en esta campaña estuvo Raimundo, Laura Raimundo, Vicente Caracheo, Víctor se ahora llegó a la mitad, porque no creo que estaba haciendo lo que él hacía, porque él estaba trabajando en la mitad. Pero gente que en Víctor llegó a este equipo después, yo le decía a mi chama Norma, Norma. Es más, en esta campaña, eso fue cuando yo dejé mis estudios, porque yo decía, es que esto es, yo estoy en lo que es una campaña, ¿sale? Pues, este, recuerdo que iba a empezar en un, creo que 5 de mayo, pero se postergó porque había amenaza de influenza, y hubo un pacto político entre todos los partidos, de que no iba a haber arrancado la campaña, o recomendación de la Secretaría de Salud. Eso fue hace, llevaban a hacer 6 años. Entonces, este, eso se les comentó como antecedentes, para que sepan que todo lo que yo pueda comentar ahorita, y lo que les voy a pedir, sepan que es en base a una convicción personal. Y que si ahorita yo pido, respeto al proceso que se tuvo en el partido, es porque siempre así lo he pedido, y me he sabido alinear a lo que el partido decide. Y porque no se me hace justo que una persona hoy critique un método de designación, del cual él fue beneficiado hace apenas 6 años, cuando no tenía ninguna trayectoria. No puedes tú venir hoy a criticar algo que en su momento te benefició a ti. Porque entonces estamos hablando de algo que también como antes, ¿sale? Yo por eso tengo toda la cara del mundo, porque yo recibí muchísimo bullying, como no tienen ni idea, siendo funcionar el gobierno del Estado, tengo mis compañeros, aquí en la presidencia municipal, y saber que todos estaban en mi contra, entrar con una cinta, para mí era entrar en un campo de batalla, y me veía en general que yo estaba al frente del equipo de tierra de 45 chavos, de día y de noche, sábados y domingos, con el vehículo de mi esposa, entregando mi vida. No por un tema, vuelvo a repetir, a cortito plazo, sino de fondo. Porque yo sabía, y así fue, lo quiero destacar, yo sabía, y así fue, que Martín iba a ser un excelente discurso. Insisto, así fue. Con los bemoles que pueda tener, pero así fue. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Que hay que tener la confianza, y tener el respeto, por los procesos que marca el partido, por la convicción, y ya lo vimos, de lo que pueda ser un partido en el gobierno, y otro. Que tenemos muchísimo, claro, pero puede ser que está cerca. Yo lo he visto conmigo mismo. Desde la campaña del 94, donde yo vendía, pines de Diego, pero no hace vallos, bueno, se me daban percilindros, se me daban percilindros propiamente, pero ya hay que, como eran los percilindros, ya cualquier cantidad, le hacíamos percilindros. Percilindros de Diego, playeras de Diego, todo vendido, porque el pan no tenía dinero, todo era vendido. Hacíamos un trabajo, que ahora ya, ahorramos la palabra del pan, pero del pan, los juveniles gordó, en ese caso yo era infantil, en ese caso yo era infantil, en ese caso yo era joven, teníamos un verbo que se llamaba botear, y eso ya no existe. Botear que era pedir dinero para la campaña, en los cruceros, con un bote, una calcomanía de Diego, íbamos a botear. Donde no contratábamos empresas que colgaran, que te hicieran la policía y las colgaran, porque eso se veía muy jodido. No la imprimían, y nosotros, no sé si te acuerdas, una chica güera, ahorita pues ya muy acá, con su prejecimiento ejecutivo, que nos encontramos ahí, en la comida de, que nos expresó, Elizabeth Yáñez y Jesús, llegó una chica, que a mí, de mi vida de León, ella era nuestra paixana de Guanajuato, con chiquetilla, se llama Alejandra Reynoso, ella fue, ella me lleva seis años de edad, ella cuando, cuando yo tenía dos, ella tenía 18, ella era la dirigente juvenil del pan en León, y después fue la líder, juvenil a nivel estatal, bueno, ella, ella, ella que viste a la venta, el cucurubufi y eso, es de esas gentes que, desde chicos, andábamos haciendo eso, y la única, le decía el otro día al candidato, yo recuerdo que, nuestra motivación era, con nuestra propia vocación, en ser parte de un proyecto, y terminar la campaña, ganábamos ahí en León, nos hacían una comida, de agradecimiento, con los candidatos ganadores, y pues ya, seguimos viéndonos para, así, viviendo cursos, capacitaciones, esa es, la imagen que yo tengo, de la vida, eso es lo que, lo que yo le aprendí, lo que yo, le he sabido, absorber, absorber, y a mí, en lo particular, así como, toda la confianza, y todo mi trabajo, y, y, hasta el tiempo de mi familia, porque, pues yo soy, un hombre que, desde hace 13 años, entonces, van cuatro elecciones, es más, desde novios, mi esposa me decía, ay, pero, ¿por qué no vas a venir? ¿Por qué no vas a venir a repartir papelitos? Me recuerdo que eso me decía, yo le voy a ir al volantear, o al botear, o al pintar bardas, o sea, nosotros pintábamos las bardas, hoy en día se contrata empresas que lo hacen, bueno, todo eso es, mi trayectoria, en el tema dos, sí, este, y hoy en día, como es que vuelvo a repetir, sigo siendo así, me gustaría que, todos volvieran a ser lo que fue en este tiempo, y por eso, y porque el horno no está para bollos, creo que ha llegado un momento, pues definitorio y de decisión, y un momento definitorio, y de decisión, estoy hablando de eso, la palabra decisión es libre, de decisión y de, y de, y de, y de, y de, de ejercicio de una libertad, como dice Miguel Bosé, tan bello es caer a tus pies, es así como, algo que podría sonar indigno, pero a veces es más sublime, ¿no? Yo decido con quién caer a los pies, y esto más, con mi gente, si es con mis compañeros, yo decido, entonces son ejercicios de libertad, pero sí de definición, y por qué me interesa, ese momento de definición, porque el tiempo apremia, y, y, yo les digo, respeto, y ustedes lo han visto, o sea, no se los digo, lo han visto, lo han vivido, y no solo yo, David, como nuestro jefe, el arquitecto, como nuestro alcalde, a lo mejor, ustedes dicen, ah, pues así, así es lo normal, créanme que en otros tiempos, eh, o con otro alcalde, como líder político, que también lo es, pues créanme que ya hubiera, habido algún pronunciamiento, o reclamo, este, en cuanto a que, no vaya a estar reunión, o esto, o lo otro, o, al revés, ve, pero entonces, el trato es diferente, y yo lo he visto, y digo, que para, o sea, no nomás soy yo, el propio arquitecto, porque claro que, todo el mundo sabe, cuando hay una reunión, este, qué se dice, quién va, quién no va, acuérdense, yo no más, yo no tengo amigos, solo delegados, también tengo muchas amigas, presidentas de Colonia, entonces, siempre trasciende, siempre está la información, ¿sí? Y sin embargo, yo veo al arquitecto, y con el, o sea, amor, cariño y respeto, parejo a todos, ¿sale? Pero les vuelvo a repetir, es una cuestión de definición, hasta por practicidad, y agenda, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos reuniones, donde nos dice el comité estatal, muchachos, por el proceso, como se dio aquí en Celaya, este, que llevó más tiempo, por un proceso de designación, en otros municipios, ya tiene, cuatro meses, que saben quién es su candidato, ¿sí? Entonces, tienen cuatro meses de ventaja, de formar un equipo de campaña, este, conseguir y ubicar, representantes generales, representantes de casillas, representantes filasero, o sea, chamba, pues, chamba concreta y puntual, que se está requiriendo. Y aquí, en el caso de Celaya, por estar en ese tiempo de indefinición, y por el caso mío, por estar, pues, respetando también esa parte, de que, los convocan, nos vuelvan a convocar, nos vuelvan a convocar, pues, no se ha aterrizado esa parte, ¿sí? Yo necesito, este, y claro, en respeto, ha habido, bueno, hoy, hoy no están así, algunas personas que, que me han comentado, con toda la confianza, Marco, es que mira, para mí es un tema de, de gratitud, me están convocando a esta reunión, no sé qué, eso no lo puedo criticar, y no, y les he dicho, yo no te voy a mortificar más, de lo que ya te sientes mortificada, ¿sí? Sin embargo, les vuelvo a repetir, como es una misión, una pasión, y una vocación, que yo, 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 yo tengo, y además un compromiso, que yo ya establecí, para con nuestro candidato, ¿sí? nuestro candidato, que es Ramón Lemus Muñoz Dedo, nos parezca o no, pero es nuestro candidato, y yo, quiero, y volver a ser parte, de este proyecto, de este proyecto, como está mi compromiso, yo también necesito, un tema de definición, ¿sí? Y como dice la canción, nos van a recorrer mucho, y nos van a quedar, ¿sí? con permiso, tan amigos como siempre, pero también, con la claridad de, bueno, o sea, está bien, pero entonces, dame chancecita, dame chancecita, que me refiero, que pues, yo voy a trabajar, yo, y un grupo, de personas, que, que, son atractivas, y eso se los comento, porque además, de ser una vocación, es una preocupación, que en lo sucesivo, trate de pasar, lo menos posible, el que, al momento de establecer un equipo, de trabajo, no haya sorpresas, yo ya, o sea, una cosa es que yo tenga, todos los dos años, de alinearme, de respetar, de apoyarles interesadamente, de disfrutar, poner mi trabajo, la ganas para proyectos políticos, pero también ha llegado un momento, y lo digo, inclusive hasta por esta administración, de la que fui parte, donde muchas cosas, yo le digo, híjole, así no era, o yo no hubiera hecho eso, o sea, aquí se trata, no de que lleguen, mis amigos, Martín, ni menos como una persona, a mí yo no había, pues amigos no somos, yo le brindé, y les vuelvo a insistir, pueden preguntarle a él, y a cualquiera, yo le brindé mi trabajo, pero pues, este, lo que a mí me interesa es, que estén las mejores, personas al servicio de la gente, no mis amigos, no mis hermanos, no mis compadres, sino las mejores personas, que puedan estar ahí, al servicio de la gente, ¿me explico? Entonces, ante eso, para empezar, lo primero que a mí me inquieta, como ahorita lo comenté, y lo digo en serio, este, por eso el hecho de mejor yo moverme, a donde sea menos complicado para ustedes, y los que tienen que mover, pues si quieren yo los llevo, pero me viene a entrar el hecho, de que, su tiempo, su fin de semana, su, este, gasolina, o su taxi, se está invirtiendo en, pues en no sé qué, en preparar una, una candidatura con otro partido, para mí mi tiempo ya está así, el estatal nos dice, tenemos un mes para entregar esta base, yo un mes, y ya pasó una semana, de que tuvimos esta reunión, yo un mes no digo 30 días, yo digo cuatro, por mis compañeros, y por mí mismo, porque es difícil, es mucho el trabajo que hay entre semana, de la chamba, como para también estar trabajando, en este tema, son muchas, muchas las personas que se requieren, es mucho el trabajo que se requiere, una campaña, para simplemente, los nombres de las personas, que defiendan el voto, más aparte propiamente, el trabajo de campaña, ¿sí? Ahora, por otro lado, pues también, yo soy una persona, como dedica el candidato, yo soy una persona de equipo, por lo tanto, a mí me gusta, que me gustaría, y creo que es necesario, que conoce al equipo, pues a mí también me interesa, ¿sí? Pero pues un equipo se tiene que, le vuelvo a repetir, con toda confianza, ustedes han visto, que yo siempre agarro, por ejemplo, el pobre de Coyote, pero es que es un ejemplo, más claro, porque él es, este, activamente, militante de su partido, diferente al mío, ¿sí? Y además, este, es, es una persona, que ustedes han visto, al igual que los que están aquí, también es muy mi amigo, es más, él me extrañó muchísimo, que no estuviera, porque nos llevamos muy bien, ¿sí? Pero obviamente, y él lo sabe, yo lo sé, que cuando entran temas políticos, pues él va a trabajar, para donde tiene que trabajar, y yo para donde tengo que trabajar, y he pedido, en el transcurso de nuestro trabajo, como delegado, o secretaría, el respeto, porque claro que tengo amigos panistas, en su comunidad, y en su momento, me causó a mí bronca, en decir, ah, ya ni la hace Marco, ¿por qué te dices con, con el delegado, si acá estamos nosotros? Porque es el delegado, y me tendrás que comprender, porque así me conociste, ¿sí? Y lo mismo le puedo decir yo a Martín, y a Vicente, tú me conociste libre, Vicente, tú me conociste libre, Martín, tú me conociste en contra, de todos los panistas de Celaya, en contra de la gente de Gerardo, en contra de la gente de Rubí, en contra de la gente de Pepe, en contra de todo mundo, a mí me conocieron libre, ¿sí? Y libre seguiré, si es que se puede, ¿verdad? Y claro que esto ha provocado, que mi avance, y mi superación política, sea muchísimo más lenta, que mis contemporáneos, pues sí, ¿y qué? Pues tengo contemporáneos, Ale Reynoso, que les comento, Chelis Oliveros, ¿cómo está Chelis Oliveros? Johnny, ya ex-presidente municipal de Silao, diputados locales, senadores, esos son mis contemporáneos, sí, porque, pues, entran a un tema de equipos, de grupos, de negociaciones, con los cuales, yo no he optado, es un camino diferente, con resultados diferentes, pero con satisfacciones diferentes, ¿sí? Entonces, este, y luego peor, que me entero que, en una de las reuniones, mi forever living, se me cae, y no puede ser posible, hasta allá se me cayó, mi forever living. Entonces, hay un, hay un, ¿cómo está? Una pausa más, que me responde. Ah, claro que sí. Por mí, por todos mis amigos. Es que les digo, siéntete, y dice, porque tengo que travesar, lo atraviesa, mi hija. No te crees, no te crees. Entonces, bueno, ya como conclusión, que es lo que les pido, esta definición, yo de ustedes, yo necesito saber el compromiso que tiene o no, en el uso de la libertad, porque esto ya requiere trabajo, trabajo, tiempo, pues lo que es chamba, chamba y claridad, y además les vuelvo a repetir, pues el acercamiento con, con quien es mi candidato, la libertad, es mi candidato, y es el del Partido de Acción Nacional, y es el del Comandador, y es el de un grupo de gente muy valiosa, muy valiosa de diferentes trincheras, de diferentes trayectorias, de diferentes extractos sociales, pero gente valiosa, que a mí me interese, que los volviera a ver un poquito más, que hemos visto cuando hay cambio de administración, etcétera, ¿vale? Precisamente, como les vuelvo a repetir, mira, Reñita, mira, ya nos va a hacer que es hermano, mi amigo este, el director de Reñita, si mira, como les platicé al principio Reñita, si ahorita puedes decir eso de Ramón, de Martín, créeme que decías menos, yo, yo, que estaba en gobierno del estado, te vuelvo a repetir, cuando nos mandó decir eso el gobernador Oliva, tuve que meter su nombre a Google, metí en la computadora su nombre, para decir, ¿y quién es? Porque como es gente rica, pues solo la gente rica la conoce, pero pues también pregúntenme, pues de las colonias, de las comunidades, pero yo, de Alicia, pero de Martín Rico Jiménez, pues imagínense, igual, ¿qué dice? Oscar, 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 que es un, no político, ¿verdad? A mí me da más temor, porque tenemos muchos años, que ya está maleado, ¿quieres que no? La política está maleada, ya está amplio, sí, sí, entonces, yo este, este grupo, muy usleado, yo lo doy de, de élite, de gente que, te va a voltear a ver, igual como, bueno, en un momento, te va a ver aquí, mi compañero, ¿verdad? Yo te siento que a lo mejor, este grupo de élite, a lo mejor no va a bajar, no va a acercar, 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 no va a acercar. discutimos con Martín, o con quien sea tú lo dijiste, es porque somos libres, porque estamos haciendo uso de nuestro derecho. Entonces, yo de alguna manera, el hecho de que estemos aquí, yo lo siento también como, estamos aquí, dígame en Congreso, porque es con el equipo que vamos a trabajar, ¿no? Yo lo siento. Entonces, y lo que queramos, pues, adelante, pues, ilumina. Entonces, exactamente, no, no nos van a hacer eso, somos libres. Yo no, ahorita en este momento, con ningún vuelo. Yo sé que yo me estoy, porque al final vas a votar con quien tú quieras. Entonces, de alguna manera, el hecho de que estemos aquí, nosotros, porque ya nos estamos hablando como al un poquito de gente, y que el hecho de que te están diciendo, yo tengo gente ahí, porque no precisamente delegado, que conozco, y que es gente que me puede informar, de alguna manera, yo lo siento como que, yo lo estoy observando también. Ajá, somos libres de ejercer, como cualquier religión, cualquier partido. Entonces, lo que yo estoy entendiendo, por lo que tú me dices, es de que, bueno, vamos a trabajar, leemos este, leemos este, yo también tengo otra visión de él, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que respetar cada punto de vista. Si nosotros no queremos ir con Martín, con Martín, si yo me quiero ir con Juanito Pérez, pues, no voy con Juanito Pérez, pero ya vamos a trabajar. Sí, entonces, como si queramos irnos, sí, pero de alguna manera, yo estoy sintiéndolo, esa manera en la que yo lo sigo, somos libres cada quien de protestar la religión, y el partido, por eso que te queramos. Entonces, yo siento que algunas personas que nos están como que, ah, hagan que ladito, y ya es porque lleva la atención, y que tal estuvo el tamarito, y que no sé qué, o sea, ¿cómo se trata de eso? ¿Amanito? ¿No lo comenté, algo de un tamarito? ¿Entonces? ¿Comenté algo de un tamarito? No, 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 pero... No, perdón. Compañero, compañera, perdón. O sea, o sea, que nos traten así. Marquito, siempre hemos dado libertad de acceder, o sea, incluso gente que hemos ido ahí, miren, pues, somos libres, o sea, es cierto, somos libres de las ideas cuando queramos. Ya nos lo he dicho. Una cómeta, a mí gente que me ha dicho, marco, lo que has hecho, no, marco de la libertad de acción. No, no se meten que estupende, por ahí alguien. estamos en el municipio, claro y es nuestro equipo de trabajo pero en nuestro tiempo libre, él nos ha dicho pueden acudir a cualquiera no, no, es cierto esto lo aclaramos a donde vayamos a llegar tiene que ir a todos los mayores y nosotros como delegados vamos a trabajar con quien sea y ellos también tienen que apoyar o no apoyaremos él tiene que trabajar con mi comunidad por creer como si era de ellos entonces, a lo mejor el hecho de que pero quien ha dicho lo contrario mira no, le he dicho lo contrario pero al menos te digo desde que yo, desde mi municipio no se tiene patas si estás una grupita de matrimonio, ti no estás ahí como que tal, yo no trabajo contigo yo lo estoy percibiendo de esa forma a lo mejor yo conozco a Marco desde hace muchísimo tiempo como dice, nunca nos ha impuesto nada y ni nos lo está imponiendo y ni nos está diciendo, yo que lo conozco personalmente te lo digo, Marco no es de una persona que se impone yo he estado en las reuniones de Martín, sí o no a mí nadie me impone nada yo le he dicho a él, yo voy a las reuniones de Martín a mí nadie me va a decir una persona libre y yo voy a decir una cosa que tengo yo, yo sí me considero del PAN y me voy a alinear a lo que el PAN dice a lo que el partido diga, no me interesa y en este caso qué bueno que hubiera sido Martín no fue, ni modo, pero yo me voy a alinear al partido porque yo sí soy panista yo sí me siento, sí de lo demás, como dices tú, claro que sí el que quede, tiene que trabajar con nosotros yo así, sea del PRI, del que sea tiene que trabajar conmigo porque yo le voy a a pelear en mi trabajo porque es mi trabajo yo voy a trabajar para mi comunidad y sea quien sea sea del partido que sea, yo le voy a pedir para mi comunidad, ¿sabes qué? si fuera esta de conveniencia créanme que a mí, a mí, a Marco Sosa y a mi familia les hubiera convenido Martín o sea, yo con él tengo una relación pues ya les dije desde cuándo entonces, bueno, no sé a lo mejor no sé en qué momento o a lo mejor por lo que dices de los tamanitos no sé si ya alguien te ha estado fastidiando con el tema y veniste aquí a salvarte Marín pero aquí creo que he tratado digo, porque sacaste un comentario a manera de bullying que alguien te dice ay, que este y el otro aquí, aquí en la secretaría no si por ahí en social algún productor te ha hecho un comentario creo que aquí ni Miriam, ni David, ni yo nunca hemos hecho algo para incomodarlos quienes se han acercado y son más de los que están aquí para comentarme oye, Marcos como chiviados como esto digo, me extraña mucho tu comentario porque yo al contrario digo, híjole ese día del evento este del sábado en el CCC híjole, Marcos es que, ¿qué hago? es que esto y lo otro y el gobernador y yo decía oye no me te voy a mortificar más pero ya está adelante y es un tema de gratitud oye la gratitud es algo valiosísimo ¿cómo yo te voy a criticar? porque tienes un tema de gratitud por supuesto que no entonces no, la verdad te estoy sincero no entiendo el motivo y déjate el motivo ustedes saben que yo soy un hombre de vibra yo soy un hombre de vibra y tu vibra inclusive o la vibra de la plástica al comentar o sea, bueno creo que al comentarlo estábamos ahora sí que chupados tranquilos te sienta así como pero bueno si fue un malentendido pues te lo aclaro no sé si ya quedó claro este y si no pues pero es valido también que ya esté bien porque es parte de levantar la mano es que la había levantado a ver es que tú sabes que tú que por qué a uno a ver a ver como como en este equipo o del partido quiero jugar quiero jugar entonces a ver